¡Hola amigos! Estamos aquí de regreso en Imaginando cosas libres y como verán hoy es viernes, viernes de Vampire Diaries y este es el primer video que estaré subiendo de este proyecto que creé con mi amiga Mariana y bueno, les voy a hablar un poco de la serie para que sepan más o menos de qué trata para los que no lo habían visto y ya luego voy a hablar de spoilers porque voy a hablar de la tercera temporada, bueno, el final de la tercera temporada y el principio de la cuarta temporada para que estén atentos y si la están viendo y todavía no llegan a esa parte o algo así, no se spoilen. Pero bueno, la serie nos habla de Stefan y Damon Salvatore que son hermanos que son vampiros. Ellos fueron convertidos por una muchacha llamada Catherine de la cual ellos estaban enamorados, pero luego Catherine muere y ellos quedan convertidos en vampiros pero Damon le jura una guerra eterna a Stefan por el hecho de que los dos se habían enamorado y entonces como que le agarra un odio. Entonces ahí ya eso fue en el pasado y en el presente Stefan conoce a Elena Gilbert. Ella es como que la reencarnación de Catherine porque son igualitas. Entonces regresa a Mixed Falls como muy intrigado por ella, porque quiere saber qué onda, por qué se parecen y así. Y ya poco a poco se va creando esta historia y luego aparece Damon que le dice que él le juró una eternidad de odio y de problemas y así. Y ya es así como empieza la historia. Les voy a dejar el link del promo de la serie que dura como 5 minutos, pero la verdad está muy padre para que se den una idea mejor de qué trata la serie. Y estos libros fueron... Estos libros... No, esta serie fue basada en estos libros que se llama Crónicas Vampíricas o Vampire Diaries en inglés. Está creado por Ella J. Smith. Son 7 libros hasta ahora y pues la verdad son muy buenos. La verdad a mí me gustó del 1 al 4, pero los demás están pasables. Y bueno, ahora sí ya esta es la sección de spoilers para los que no quieran ver esta parte. Nos vemos a la próxima y que regresen a discutir conmigo qué les pareció esta serie. Bueno, es el episodio y pues sí. Pues sí, vamos a hablar del final de la tercera temporada. Creo que Elena estaba a punto de convertirse en vampiro. Se los juro que yo en el momento que estaba ella con Matt cayéndose al abismo del río y ella empezaba a recordar lo que había pasado con sus papás, yo estaba hecha un mar de lágrimas porque no fue así como que ay, si la salvé y punto, no. Sino que veías cómo Estefan llegó a salvarla a ella pero quiso salvar primero a su papá y que su papá le dijo a Elena, le dijo a Estefan que la salvara a ella y justo antes de que pasara eso el papá miró a Elena y Elena lo miró a él y se quedaron así como que vamos a morir y punto. Y él así de resignado y ella se queda así toda y en eso llega Estefan y la salva y yo estaba hecha un mar de lágrimas por eso. El hecho también de que Caroline y Tyler pareciera que se va a morir Tyler y de pronto descubres creo que en la cuarta, ya no me acuerdo si bien, porque ya voy como en el episodio 17 pero así que descubren que no, que Tyler no es Tyler sino que es Klaus. Yo estaba así que pedo con este mato, maldita sea y así. Y la verdad fueron los momentos más traumantes para mí en ese momento de la tercera temporada y que en el cuarto ya están esperando que sea Elena vampira y que despierta y ella despierta con su confusión. Yo estaba así de no manches, pobrecita y así porque ella decía no, yo ya estaba dispuesta a morir, yo había tomado mi decisión, no puedo creer que me haya pasado esto y que no sé qué. Bueno y está el debate de que Jaiman quiere que ella se convierta en vampiro, que complete la transición y Estefan está de que no porque ella no quiere, ella siempre me ha dicho que no quiere, que ella quiere ser humana y que no sé qué. Pero pues llega un momento que a Elena la atrapan y yo estaba así no, la atraparon, se van a morir porque la atrapa el malito sacerdote o pastor como sea con su idea loca de que va a proteger el pueblo. Y entonces yo estaba así de what, pero sí y entonces en el momento que están en la sala, bueno en la granja que lo tienen atrapado a Estefan, a Rebeca y a Elena y yo estaba así no porque el pinche Rebeca estaba así de ay no sé qué se quejan ustedes y su amor no sé qué bla bla bla. Pero en el momento que ella los ve que están así tan sufriendo el uno por el otro porque Estefan le ve, está con desesperado por salvarla y Elena se está muriendo justo al lado de él, él no la puede ver pero está ahí así como que Estefan no sé qué y justo hace ese momento el clima es cuando le dice que lo ama y ella lo ama a él y yo así de no, no te puedes morir pero gracias al cielo. Rebeca llegó a la salvación y logró ayudarla a que ella se alimentara y pues Bonnie que estaba tratando de volverla humana con sus poderes te queda traumada porque los espíritus se vuelven contra ella y ella se queda así de no, maté a mi abuela, la lastimé y así queda muy random todo. Pero pues eso fue como que lo que pasó en ese episodio yo me quedé muy traumada y de que quería ver el siguiente y así y han ido mejorando la verdad, se los aseguro, quédense pendientes de lo que vamos a estar hablando y vean la serie para que vayan con nosotros y den sus opiniones y pues eso es todo por este video, espero que les haya gustado la sección, en los comentarios de abajo díganme qué les pareció este video, si vieron los episodios y están de corriente qué les pareció, si quedaron tan traumados como yo. Y bueno ya esperamos el lunes el video de Mariana con su reacción de este episodio y de lo que yo dije y recuerden que tengo facebook, guris, twitter y un blog y que todos los links se los dejo en el tururú de aquí abajo junto con el promo y que estés imaginando con los libros y que nos vemos en la próxima. Bye!